Por favor, quiero que laves tus manos con esto que te voy a indicar. ¿Para qué? Para que tengas mucho flujo de dinero. Estamos hablando aquí de temas económicos. Hay algo importante que yo siempre voy a recordarte. Que tienes que hacer estos secretos de magia, secretos metafísicos, cabalísticos, estos rituales, pero manteniendo la fe. Porque si tú tienes la fe, todo lo que yo te estoy diciendo y recomendando en este momento va a funcionar rápidamente. Las manos. Puntos importantes del cuerpo porque a través de las manos nosotros recibimos las cosas. Podemos hacer que también se multipliquen. Así que hoy te voy a dar el secretito y presta mucha atención. Quiero que mojes tus manos en agua con bicarbonato. Vas a colocar unas tres o cuatro cucharitas de bicarbonato en agua fría. No refriegues tus manos. Simplemente mete las manos, déjalas ahí unos minutitos, luego sácalas, enjuágalas y va a empezar a moverse toda la energía estancada. Dinero que empieza a llegar.